Música Seguimos aquí en la tarde de Unirío TV en la señal de la televisión pública universitaria momento ahora de darle la bienvenida y de saludar a Mario Sosa un licenciado en economía egresado de nuestra universidad que ya hace un par de años se encuentra fuera de la ciudad de Río Cuarto en otras latitudes con otras funciones pero que hoy tenemos la grata presencia de que nos acompañe porque en algunos minutos va a dar una charla en el marco de una actividad organizada por la CGT local Está hecha la presentación, Mario gracias por estar No, gracias a ustedes por invitarme Bueno, recién repasábamos como siempre fuera de cámara algunas cuestiones de casi dos décadas y un poquito más atrás de tu paso y tu estudio en la universidad de Río Cuarto Sí, claro, me recibí en esta universidad, bueno, mis hijos también o sea, tengo... y cuando vengo a Río Cuarto frecuentemente vengo además a visitar mis grandes afectos tengo nietos acá Ah, bueno, perfecto, o sea que es el combo ideal, por así decirlo Sí, claro, no siempre una vez, cada mes o cada mes y medio estamos visitando esta ciudad Bien, nos decías recién que hasta el año 98, una vez que ya te habías recibido estuviste acá en Río Cuarto y después te fuiste para otros lugares Sí, estoy en Buenos Aires desde ese año, desde el 98 y he estado en varios lugares fundamentalmente del Estado Nacional Ahora no, digamos, ahora no estamos en función a nivel gubernamental pero hemos estado casi todo el tiempo en alguna función del Estado los ministerios de trabajo, de industria muchos años en industria, muchos años en industria ¿Con Barañado también? ¿Con Lino nos decías? Sí, ahí fui director de la unidad de propiedad intelectual o de transferencia y de transferencia de propiedad intelectual y después fui en industria, director nacional de industria Bien, eso era en la gestión del gobierno nacional, no en el presente sino en anteriores, muchos años atrás Sí, 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 muchos años No, te decía porque esto de Barañado, viste que estuvo con el otro gobierno con el actual, digo, por ahí No, 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 no es esta gestión No es esta gestión, está clarísimo Mario, bueno, vamos a lo que nos compete respecto de esta entrevista Vas a dar una charla sobre, bueno, un análisis de situación del movimiento obrero, la situación por estos días en Argentina ¿Cuál es el contexto? No, bueno, el título es un tanto presuntuoso yo no creo que tenga que ser yo el que dice cuál es el rol del movimiento obrero pero sí colaborar o aproximar en lo que sería un análisis de situación un análisis de situación es un capítulo particular de la práctica de la estrategia algo que no es muy habitual, sobre todo en los movimientos sociales en la actualidad y que son tremendamente necesarios, digamos, ese tipo de miradas dentro de la práctica de la estrategia el análisis de situación es un capítulo en donde uno tiene que determinar, digamos, dónde está parado el actor del que se trata en este caso el movimiento obrero, en qué situación ha quedado en estos años como consecuencia de las políticas aplicadas cuál es el Estado, cuál es su fortaleza y sus debilidades qué tipo de instrumentos o herramientas tienen para utilizar en función de la defensa de sus intereses de aquí en adelante es decir, a esta situación, a la situación a la que ha arribado actualmente la clase trabajadora con tasas de desocupación alarmantes nuevamente con salarios a la baja de modo permanente en los últimos, sobre todo en los últimos 17 meses toda esa situación es producto de alguna situación y tiene que ver en parte con lo que hizo o con lo que no hizo alguien y entre otros, alguno de esos alguien es claro que también tiene que ser el movimiento obrero, digamos entonces, en ese contexto, esta charla es una invitación a debatir estas cuestiones es decir, dónde estamos, cómo es que estamos, dónde estamos, por qué, qué pasó, qué sucedió y en consecuencia, digamos, en qué grado de debilidad o de fortaleza nos encontramos para hacer qué cosas Perfecto, en ese marco que vos describís también uno podría justamente repreguntarte lo que vos planteás dónde estamos, por qué estamos, ya vamos a llegar a eso pero una percepción que tenemos es que respecto del movimiento obrero en la Argentina y por allí, haciendo un recorte un tanto arbitrario respecto de los últimos cuatro años quedó la sensación de que las cabezas del movimiento obrero tenían cierta amigabilidad con el gobierno nacional y que las bases o las estructuras intermedias estaban reclamando una acción más enérgica de reclamo para que no pasara lo que pasó en el campo laboral ¿Cómo lo ves? Esa pregunta puede tener respuestas encontradas de ella si uno pregunta al movimiento obrero muy probablemente instantáneamente diga no, eso en verdad no pasó porque lo primero que el movimiento obrero te invitaría a mirar es cuáles son las movilizaciones más grandes y las oposiciones más grandes que tuvo este gobierno nacional en el transcurso de los cuatro años desde abril del 16 una de las movilizaciones más grandes que yo recuerdo a la que incluso asistí y nunca vi tanta cantidad de gente movilizada con una intención muy fuerte del llamado a la unidad por parte de la CGT a tres movilizaciones tan grandes como esa tal vez no tanto, pero similares el movimiento obrero tuvo su instancia de movilización en forma de lucha y de lucha con movimiento en las calles y paro pero sí es cierto que para la situación comparativa del movimiento obrero y de lo que habían sido los cuatro años anteriores a los años de este gobierno en términos objetivos es decir, en términos estadísticos la cantidad de conflictos en sus distintas formas de manifestarse los conflictos tal vez hayan sido algo menores no tanto menores pero sí algo menores y entonces eso tal vez ha valido la idea de que el movimiento obrero o la dirigencia del movimiento obrero no haya hecho lo suficiente y por eso pasó lo que pasó lo que sucede es que hay que ver digamos que pasaba que la situación de lucha es mucho más difícil cuando te están despidiendo gente y cuando te están bajando el salario es decir, la situación económica debilita al movimiento obrero nunca lo fortalece es absolutamente falso pensar que cuanto peor es mejor no realmente cuanto es peor es peor digamos la manera que podría tener el movimiento obrero y en realidad todos los habitantes que viven de los ingresos fijos en una nación la mejor manera de estar mejor es que todo vaya mejor no que todo vaya peor y cuando uno miraba sobre todo en principios de 2016 cómo iba creciendo primero las desocupaciones grandes en el sector público con muchísima virulencia incluso y con cierto encono ideológico y cómo fue dándose el proceso sobre todo en el corazón de lo que es el movimiento obrero que es el movimiento obrero industrial yo te diría que no es tan sencillo frente a la amenaza permanente de un despido estar planteando sí o sí la lucha como único mecanismo de salida el movimiento obrero tiene un proceso tiene obviamente una contradicción con el capital porque tiene que luchar por la porción que le corresponde de ese excedente pero evidentemente en esa situación de tensión y de lucha hay formas de llevar adelante esto y eso va de la negociación a la confrontación entonces es muy difícil juzgar rápidamente si eso ha sido insuficiente o no porque con el mismo criterio tal vez el mismo movimiento obrero podría responder al conjunto de la sociedad o al conjunto de las otras organizaciones que tanto se movieron en relación al mismo movimiento obrero porque el movimiento obrero muchas veces hasta políticamente decía sentirse solo en esas movilizaciones está bien es un tema para reflexionar profundamente es un contexto amplio coincidimos en que por ahí sacar conclusiones o hacer valoraciones suele ser un tanto apresurado simplemente nos quedaba la sensación que en parte de lo que vos decías comparando el reclamo que hubo en estos cuatro años comparados con el último mandato de Cristina donde se supone que los trabajadores no la pasaban tan mal es como que ahí queda la sensación de que la balanza está un poco desacomodada sí, yo en función de esa mirada que sé que existe me tomé el trabajo ustedes saben que se producen las estadísticas en la Argentina hace bastante tiempo del conflicto de la clase trabajadora y uno puede mirar el número de huelgas el número de paros en los lugares de trabajo puede mirar el número de manifestaciones puede mirar todo eso y en un periodo breve de cambio de gobierno incluso cuando uno mira los números se sorprendería de que no son tan diferentes como uno esperaría ver o notar en relación a lo que fue lo anterior hay que tener mucho cuidado con una cosa que también los medios mismos de comunicación pueden haber hecho parecer esa situación de conflicto como más grave de la que era en aquel momento y como mucho menos grave de lo que fue en este momento es la percepción o sea claro porque uno tiene que mirar luego los datos fríos y cuando uno mira los datos fríos se encuentra con lo que te estoy contando ahora bien bien perfecto está claro Mario tema en la actualidad hace pocos días la unión de la CTA una parte con CGT ¿cómo lo ves? es absolutamente necesario o sea es para el movimiento obrero o para los trabajadores de Argentina es absolutamente necesario la unidad es decir toda situación que tiende a debilitarlo obviamente es es fuertemente negativa y ese tipo de divisiones han hecho un daño a los propios trabajadores es decir la única fortaleza que puede tener el movimiento obrero es la unidad en la lucha la unidad en la acción y esa unidad se da cuando lo institucional lo permite también y eso en ese sentido yo lo veo como muy halagüeño para todo lo que va a tener que defender el movimiento obrero argentino porque en el fondo digamos cuando uno mira lo que tiene que recuperar suponiendo que solo tenga que recuperar lo que perdió en estos años es muchísimo es muchísimo nuevamente me remito a las estadísticas y a la distribución del valor agregado pero en un momento del periodo anterior los trabajadores participaban en el 55% del valor agregado total de este país y están por debajo del 43% hoy esos puntos los ha ganado otro aunque siempre se presenta la situación como una debacle generalizada lo cual en parte es cierto lo que sí es cierto y es más alevoso y más incluso mucho más gravoso es el hecho de que haya en ese proceso de disminución de la producción de riqueza en un 5% punta a punta en estos años haya caído la participación del salario en la distribución de la torta como ha caído mucho más que ese 5% incluso es más cuando uno observa con detenimiento digamos esa distribución lo que va a observar es que el otro lado digamos no el lado salarial sino el lado del excedente bruto de explotación es decir lo que conforman las ganancias empresarias se cae en parte también en nivel general pero cuando lo ve digamos en la proporción aumenta su proporción al interior de eso hay muchísimos empresarios que perdieron la Argentina perdió en estos años casi 25.000 empresas esas 25.000 empresas significan 200.000 puestos de trabajo ¿sobre todo pymes? sobre todo pymes sobre todo pymes y sobre todo lo más difícil sobre todo pymes industriales claro sobre todo pymes industriales se habla de casi un 50% de capacidad ociosa en la industria está claro ha variado ha variado pero hoy está en torno al 60% de uso 58% 60% de uso en el en el gobierno anterior en los últimos 4 años del gobierno anterior el promedio de uso de capacidad estuvo al orden del 72% entonces eso eso ha sido un golpe muy fuerte para la clase trabajadora y en general digamos porque de los trabajadores vive en gran parte de los 45 millones argentinos seguro Mario ya casi sobre el final no tenemos ministerio de trabajo hoy en día en la Argentina eso influye mucho relativamente no eso fue un mensaje a mi criterio muy muy dañino de parte del gobierno que se va a mi me parece porque porque la existencia de un ministerio es la existencia institucional en el más alto nivel de un grupo social lo mismo que cuando se hace ministerio el ministerio de agricultura es el reconocimiento de la potencia de un actor y me parece que sacar ese ministerio de trabajo llevarlo al rango de secretaría introducirlo dentro de la producción me parece que fue directamente casi una provocación yo no tengo absolutamente iba a decir un cachetazo pero una provocación es más adecuada es una provocación muy fuerte sí lo que sucede es que me parece que eso vuelve a la normalidad no tiene ningún sentido que el ministerio de trabajo justamente el ministerio de trabajo o el ministerio de salud hayan dejado de ser ministerio eso a mi me ha parecido horrible bien y Mario saliéndonos por supuesto por allí o no tanto respecto de lo que son todos los trabajos científicos las investigaciones que vos haces cuando hablábamos recién de pensar en las cabezas sindicales uno lo hace siendo consciente de que nosotros al menos acá los trabajadores del canal somos justamente eso clase trabajadora reconocemos los sindicatos que nos nuclean y que nos representan tratamos de participar activamente en eso una forma o una manera también de que todos seamos parte de algo y no solamente que por allí señalemos yo lo que digo es que la dirigencia es fruto del movimiento dirigido el dirigente puede postularse por supuesto puede haber casos circunstanciales en que haya un individuo que por alguna razón muy particular pero a mi me parece que la dirigencia siempre es producto de los dirigidos y es cierto digamos que luego cuando se es dirigencia uno podría incentivar a aumentar los niveles de participación política del movimiento obrero el movimiento obrero necesita sí o sí militar fuertemente sobre las bases de las clases de la clase trabajadora en la argentina no puede ser aún siendo un movimiento sindical muy fuerte para lo que es la media mundial y lo que es la media américa latina no puede ser digamos que tenga entre el 35 y el 40% solamente de los trabajadores sindicalizados y eso se hace con militancia seguro claro totalmente de acuerdo la pregunta es amplia y no pretendo mezclar peras con manzanas pero en Bolivia un representante sindical apoyándolo a Evo Morales llamó a las autoridades actuales para que capaciten reflexionen y devuelvan el gobierno al pueblo esto habla de un movimiento sindical en el hermano país sólido fuerte porque a veces uno lo piensa y dice que puede llegar a pasar en Argentina yo tengo que decir de eso primero que la CGT las 2 y la CTA llamaron para una movilización en repudio al golpe de estado para el día lunes 18 y obviamente digamos el movimiento obrero boliviano el movimiento de trabajadores en Bolivia también tiene su historia sobre todo los mineros tienen su historia y comprenden perfectamente el estado de la situación finalmente lo único nacional que queda en los estados nacionales actualmente es la fuerza de trabajo y la fuerza de trabajo es la única posibilidad de defensa de eso que llamamos estado nacional me parece que en Bolivia se comprende y que se comprende en gran parte del mundo lo que sucede es que lo que diferencia a unas de otras es el grado de organización y la propia historia a mí me parece me da la impresión de que el capitalismo a nivel universal ha llegado a un punto tal que obliga a las clases subalternas de ese capitalismo y me refiero por subalternas a aquellos que generalmente participan mucho menos de la distribución del pastel a elevar los niveles de conciencia y elevar los niveles de unidad e incluso a niveles regionales como América Latina a elevar los niveles de organización regional incluso de inmiscuirse bastante mucho más de lo que se inmiscuye habitualmente en los proyectos de gobierno ya no solamente en la defensa meramente del interés económico gremial que pasa por las condiciones de trabajo y por el salario sino que incluso tienen que comenzar a discutir y a debatir profundamente cuál es el tipo de modelo productivo que tiene que seguir cada sociedad el ejemplo de Argentina es muy claro el trabajador boliviano lo sabe sabe lo que va a suceder si hay un cambio de modo de producir la riqueza en Bolivia porque eso es lo que se está cuestionando cuál es el modo quién es el que maneja todo el aparato productivo en Bolivia bueno esa es la misma disputa tenemos en gran parte de América Latina y también Latina Argentina perfecto Mario muchísimas gracias ha sido un gusto después de tanto tiempo tanto tiempo reencontrarnos y poder charlar sobre estas cosas que son tan importantes que tanto nos interesan en definitiva a todos y nosotros con un humilde granito de arena desde un canal público de televisión en este caso universitario yo les agradezco bueno primero agradezco a la universidad tan querida universidad para mí y agradezco también la invitación a los que están en este canal y a los trabajadores de este canal perfectamente así charlamos con Mario Sosa uno de los nuestros un egresado de nuestra querida institución educativa que viene a dar una charla a nuestra ciudad invitado por la CGT con estas cuestiones que tienen que ver con la coyuntura con el movimiento sindical con un análisis de situación por estos días respecto de lo que nos pasa a los argentinos nos vamos a la pausa ya volvemos y